¿Qué onda Misak? Ánimo, ánimo canijo, hay que seguir trabajando, échale muchas ganas, échale muchas ganas para que llegue a ser, llegue a ser grande, no se desanime y además hay que entrenar más duro y échale más ganas, un abrazo. Misak, deseándote suerte, todo el éxito del mundo, échale muchas ganas, te vamos a estar viendo y apoyando, un abrazo. ¿Qué onda Misak? Deseándote suerte, todo el éxito del mundo, échale muchas ganas, te vamos a estar viendo y apoyando, un abrazo. ¿Qué onda Misak? ¿Qué onda Misak? Deseándote suerte, todo el éxito del mundo, échale muchas ganas, ¿Qué onda Misak? Deseándote suerte, todo el éxito del mundo, charmingás, ¿qué onda Misak? Deseándote suerte, todo el éxito del mundo, échale, fel vive la piedad, agresía adelante, no se desanime y para que sal Siri no te », Gracias por ver el video.